hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks yo soy sweet cracks este es mi primer vídeo con la cara es una especial 40 mil suscriptores yo sé que dije que iba a enseñar mi cara llegando a los 100 mil suscriptores pero se ve que va que te da falta bastante así es que voy a empezar a hacer mis vídeos así ojalá les guste me presento yo soy 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 una persona que ya tiene 34 años y y que soy muy penoso por eso es que yo no enseñar a mi cara la verdad es muy difícil estar grabando esto que estoy grabando ahorita no sé si vaya a dar la luz como digo no sé si lo voy a sacar en el canal o no la verdad miren me da esto pero bueno muchas gracias a todas las personas que llegaron y que se han suscrito ya llegamos a los 40 mil subs tengo un canal con 4 millones de reproducciones en general y tengo un vídeo que está a punto de llegar al millón de suscriptores la verdad me ha ido muy bien para ser una persona común y corriente como tú si tú vas a empezar esto de youtube te recomiendo que te tengas fe es muy difícil yo sé que los traumas superarlo yo estoy si esto sale a la luz a la luz si ustedes lo están viendo es porque decidí subirlo pero para mí es un trauma tremendo que ustedes me estén viendo en este momento que esté yo hablándole a las cámaras porque te viene todos los miedos del mundo te viene de no sabes si este va a funcionar si te van a criticar de que te van a criticar te van a criticar no me importa que me critiquen más bien es lo que yo pienso en mí mismo necesito y superar esos miedos que yo tengo y haciendo este tipo de contenido lo voy a superar espero te guste espero te sirva de ejemplo que yo soy una persona común y corriente que yo no pensé para nada hacer un canal de youtube para crecer yo sería para nada más ya como entretenerme no como vamos a abrir un canal a ver qué pasa y resulta que tres doritos después dos años después que acabo de cumplir dos años ya tengo 40 mil suscriptores todo esto es gracias a ustedes muchas gracias y recuerda yo soy sweet nos vemos en un próximo vídeo